No puedo controlar mi ansiedad, chicos, discúlpenme, pero yo tengo que abrir la pasta para ver qué me vino adentro, le queda bastante todavía, pero bueno, ya voy a ver dónde la meto, en un potecito, en algún lugar la voy a meter, espérate que la corto por acá, ay Dios, tiene un montón esto, bueno, vamos apretando, 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 para que no quiera hacer mucho lío, esperen que los enfoco mejor, ahí va, ahí viene, ay, acá está, sí, me vino con premio, bárbaro, bárbaro, a ver qué me viene, esperá que la corto acá, porque la ansiedad mía que tengo es tremenda, chicos, y no voy a meter los dedos por acá adentro. Ay, no, esta ya me tocó, no te puedo creer, mirá el desafarrancho que hice, un olor ahí acá, esperen que me voy a lavar las manos, chicos, ahí vengo, ahí vengo, bueno, esta no me acuerdo, Elsa se llamaba, no, Viviana, bueno, si a alguno no le tocó y quiere cambiarla conmigo, me avisa. Todo el mundo preguntándome cómo hago los marshmallow, chicos, la cosa más fácil del mundo, la pondés al microondas, chicos, 1 minuto 99 segundos, y cuando vos lo vas a abrir, no lo vas a poder creer, mirá cómo se agranda el marshmallow, chicos, queda delicioso, ustedes no saben lo rico que es esto, y miren, yo ahora, miren el tamaño cómo se agranda, ahora voy a meter este plato entero, voy a hacer un lío, pero bueno, lo voy a meter igual a ver cómo sale, vamos a ver. ¡Gracias!